bueno después del partido siempre me gusta verlo para opinar porque es difícil se ve tan intenso la sensación que tengo a lo mejor después de cuando lo vea cambio pero la primera parte estuvo bastante bien bastante bien, bastantes ocasiones, muy bien situado el equipo, muy bien plantado con situaciones, con ocasiones Pepe ha tenido ahí una primera parte fenomenal, jugada tras jugada con Marcelo, con Edu, hemos encontrado el camino al final no la mete, es normal, es un buen equipo que físicamente me ha aguantado hasta el final se nota los seis partidos que llevan más de competición y la segunda parte sí que me voy un poco contento porque hemos ido por el partido, en ningún momento hemos querido reservar, el último minuto Marcelo lateral estaba alto Benny también entrando por banda, hemos quedado casi dos para dos ahí en centrales bueno al final siempre transmito que queremos un equipo valiente y ellos han tenido sus ocasiones también nosotros creo que ha sido un partido más de transición, más loco, se dice en el fútbol muchas veces de vuelta un partido de corre calle entre caminos, así que en ese aspecto tenemos que mejorar un poco es verdad que las ganas de agradecer a la afición, el ambiente que estaba hoy es fenomenal para ellos, para nosotros va al vestuario ahora y la sensación de que has perdido dos puntos, de que en la segunda parte había un momento en que ellos han dominado, lógicamente, tienen un buen equipo, tienen buenos jugadores un rival complicado y esa sensación me voy, me voy contento porque se han dejado todo, se han dejado todo yo siempre digo a ellos, se dejan todo y no se consigue el resultado que queríamos los tres puntos pues es fútbol, definición, el larguero de Moreno, el cabezazo de Hugo, creo que el portero la para dan el palo, bueno, situaciones que hemos tenido para llevarnos el partido, pero es una parte ha estado más igualado y en momentos no ha complicado y el equipo físicamente al final cae un poquito y ellos han visto el puntillo ese que he comentado antes, de que llevan seis partidos de competición eso se nota. Pero eso pasa en el fútbol, en un equipo no es imposible que aguante 70, 75, 90 minutos al mismo ritmo, imposible eso no lo hace nadie, hemos jugado en la primera parte muy intensa, muy buena, con muchas situaciones, con muchas ocasiones y ha faltado el gol, ha faltado el gol o el último pase o sensaciones, no ha faltado un poquito más y después el equipo lógicamente, del esfuerzo que has hecho, te da un resultado parejo y habrá momentos en el partido en que ellos también tengan la pelota y también tengan situaciones de gol y así ha sido, creo que las ocasiones nuestras han sido, porque nosotros hemos hecho las cosas bien y sin embargo creo que las ocasiones de ellos es por falta de mejor cansancio, falta de concentración, gente muy alta creo que la falta, creo que estamos mal situados, pero bueno, tendría que verlas pero yo solo le digo a ellos, agradecido y contento porque han trabajado a lo máximo, están muertos ahí y están tristes porque no han podido a la afición, un ambiente espectacular, abajo un privilegio vivir estos días aunque son muy intensos y bueno, un puntito de seguir. ¿Qué sabor tiene este punto? Pues yo, para mí se va a agridulce, creo que la parte que hemos hecho es para habernos ido en el descanso con resultados favorables, agridulce, después de verlas una parte más igualada, cualquiera de los equipos podríamos haber marcado, pero agridulce y ver ver tu aire en la cara, la sensación de que hemos perdido dos puntos pero te digo, había un tramo ahí en la segunda parte que hemos estado, que han sido superiores a nosotros y que nos ha costado un poco, los cambios ahí no nos han dado mejor ese plus que necesitábamos porque es normal, porque estaba el partido muy intenso, cuando sale el banquillo ese ritmo no es fácil cogerlo pero bueno, yo contento con todo, todos han sumado y a seguir. ¿Quedan todavía ese micro coste de fichas libres? No sé dónde te gustaría, una vez visto ya cómo se ha comportado el equipo en el partido oficial incidir, que puede faltar ahora mismo en el equipo. Sí, yo lo he dicho ya repetidas veces, creo que ofensivamente, tanto extremo como arriba, nos falta algo y lo he dicho, sé que el club ha hecho un esfuerzo y sigue haciendo el esfuerzo posible si llega algo, pues encantado para mejorar, si no llega nada, lucharemos hasta el final con los que estamos, que estoy contento de la plantilla, con el vestuario poco a poco ya veo una unión muy buena, que es muy positiva y bueno, que viene algo para mejorar, pues como entrenador, pues imagínate pues contento, todo lo que venga para mejorar, bienvenido sea. ¿Alguna acción, por cierto, en la que Matías, el portero, ha dado un golpe en la cabeza, ha estado un rato tumbado en el suelo, un pulio de susto, no sé cómo, qué es lo que ha pasado o que imagino que también os habréis preocupado vosotros. Pues yo no me he dado cuenta de la jugada, por lo que se ve, ha despejado Matías y el jugador que venía corriendo le da un golpe en la nariz, no sé, no lo sé no lo sé, están ahí tratando y ahora irán a verlo como tiene, creo que ha sido un golpe en la nariz y esperemos que esté bien, porque ha hecho algo importante para nosotros igual que Llama, ha hecho un buen partido y si estamos todos, pues mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.